Hola amigos, para terminar el ciclo que estamos hablando del agua, cómo regar, cuándo regar, a qué hora regar, absolutamente todo, quiero terminar con los problemas más frecuentes que nos pasan a todos los que nos gustan las plantas y que hacemos estos riegos sin saber y obviamente es perdonable, pero yo quiero que aprendan cómo hacerlo para que no volvamos a cometer esos errores. Empecemos por el siguiente, muchas personas tienen plantas en un apartamento, en su casa, en un balcón, etc. Entonces se ven en el momento de regar cómo hacerlo. Entonces, si yo cojo esta planta, que no lo voy a hacer porque nunca lo haré, muchas personas sumergen la mata en el agua, la sumergen, lo dejan un minuto, dos minutos, tres minutos. Ventajas, queda totalmente remojada, desde arriba hasta abajo, pero tiene una desventaja gravísima, es que si esta planta tiene una enfermedad de una bacteria o tiene un insecto como se pueden llamar, hay muchos insectos del suelo como sinfílidos, colémbolos, etc., donde yo sumerge a esta planta y después sumerge a otra planta sana, voy a distribuir las plagas en todas las plantas que remojé con esa misma agua. Otro detalle, yo tengo una bacteria que el nombre científico es Erwinia, entonces yo tengo un pseudobulbo podrido por Erwinia, remojo, sumerjo la planta dos o tres minutos y que me quedó perfectamente bien remojada, cero sales, cero problemas, pero ahí me quedó la Erwinia, ahí me quedó la bacteria en esa agua. Entonces, más o menos nunca, más o menos nunca, no es negociable, se puede remojar con la misma agua toda la planta. Por eso en los videos anteriores, ustedes aquí me vieron con dos cocas, una que sacaba el agua y aquí remojaba, pero sin que la planta toque esa agua. Remojo, saco agua, remojo, saco agua, remojo. Acabe esta agua, la boto en la jardinera, en la manga, donde sea, pero siempre que cada planta tenga el agua independiente para remojar de esa planta. ¡Ah, qué berraco tangastón! ¿Qué tipo tangastón? ¿Qué muchacho para gastar agua? No, esas son las necesidades de la planta y no es negociable. No podemos hacer eso de gastar agua una sola vez para remojar todas las plantas. Ese es el primer tip. Nunca gastar la misma agua en todas las plantas. Siempre es agua diferente. Otro, ya les había dicho, remojar bastante para que se laven las sales, etcétera, etcétera. Otro que no les he dicho, las plantas hay que remojarlas en la mañana. Es fundamental que las plantas se rieguen de 6 a 9, máximo a 10 de la mañana, por varias razones. Porque al yo remojar en la mañana, le voy a dar el tiempo a este sustrato a que se me seque el exceso de agua en todo el día. Porque yo no puedo permitir que haya mucha humedad en la noche, porque voy a despertar hongos como antragnosis y como botritis en flores, manchas en las hojas con antragnosis, entonces debo remojar siempre en la mañana. Y por eso yo las plantas, cuando las tengo, mis plantas están separadas, por lo menos este espaciamiento. ¿Sabe para qué? No para que se me vea el invernadero lleno. No, para que pase suficiente aire por todas partes y así se me seque el sustrato lo más rápido posible. Entonces, por eso es importante remojar en las hojas de la mañana, en las horas de la mañana, únicamente. Nunca en la tarde, es que no tuve tiempo. No, bien temprano y a la planta la va a aprovechar más porque va a generar una frescura en la mañana donde la planta va a captar después. Al yo remojar acá, la planta va a sentir frescura. Entonces, abre unos huequitos que tienen las hojas que llaman estomas. Entonces, va a haber más circulación de aire, más circulación de savia, mayor nutrición, mejor calidad de planta. ¿Listo? Entonces, porque si usted lo hace en la tarde, no solamente va a estar mojado esto, sino que no se abren los estomas. Entonces, si no está abierta las boquitas debajo de la hoja, no va a succionar agua porque no hay flujo. Si usted tiene la boca cerrada, ¿cómo le va a entrar el agua? Nunca, imposible. ¿Listo? Muy bien. Otro bien importante, la calidad del agua. Que no esté contaminada, que no esté sucia, que no tenga metales pesados. ¿Para qué? Porque cada vez que yo remojo estas plantas, esos metales pesados se van depositando en mi sustrato. Y entonces, con el tiempo, voy a tener exceso de metales pesados, exceso de sales y voy a intoxicar las raíces. Acuérdense que las plantas son mágicas, son espectaculares. ¿Por qué? Porque no se pueden mover. Una planta no puede ser. Uy, este sustrato está tan maluco que yo voy para otra parte. No, un perro o un animal está al sol. Ah, qué calor tan verraco y se va para la sombra. Una planta no se puede mover. Entonces, nosotros tenemos que dejar un sustrato permanentemente ideal porque es ahí donde vive. Y lo que está comiendo y lo que está viviendo en ese sustrato es el testimonio que nos lo va a dar con flores bonitas, con hojas grandes, de buen color, sin manchas, etc. Entonces, por esa razón, siempre hacerlo con aguas sanas que no tengamos metales pesados. ¿Listo? Eso es bien importante, que no tengamos muchas sales, ni sodios, ni calcios, ni hierros, ni una cantidad de metales que pueden tener las aguas. Aquí yo tengo, a ver qué más podemos tener, exceso de, así. Cuando yo riegue, reguemos con una poma de mil huecos o despacio. Pero no meterle el chorro en la manguera, porque si yo le meto el chorro en la manguera, aquí todo esto va a salir, todo este sustrato para afuera, se va a ir el abono, se va a ir el sustrato, van a quedar las raíces descubiertas, se va a caer la planta y tenemos un súper mal cultivo. Entonces, hay unas pomas, que llaman de mil huecos, que tú riegas y el agüita cae como si fuera cayendo en paz, como tranquila, que se deposita y no mueve ningún sustrato. Y así nos va a durar mucho más el sustrato que yo sembré y la planta el mejor cultivo. Vamos a ver si no me escapa nada, porque yo sé que este video les va a encantar y yo sé que lo tienen que repetir varias veces. Remojar en la tarde, ya les dije, dejar depósitos de agua, así, y remojar aguas contaminadas, no, y la fresco. Bueno, entonces, lo que ya les había dicho, al remojar, remojemos el sustrato, no por encima, para que no me caigan agua en las axilas de las hojas, porque vamos a podrir la planta y nos puede dar bacterias, solamente se remoja el sustrato. ¿Listo? Y la frecuencia de riego, ¿cuál fue el primer curso, clase que les di sobre el riego? ¿Cómo se remoja cada que se seque? No cada que me dijo el vecino que usted remojaba. No, usted tiene que tener el criterio y reconocer cuando las raíces ya, los pseudobulvos están, pseudobulvos, se van encogiendo. O cuando las raíces ya se les secó la puntica, quiere decir que la planta está sufriendo por falta de agua. Bueno, amigos, terminamos, yo creo que terminamos el ciclo del agua por este momento. Yo creo que abarcamos todos los temas y espero que les haya gustado, espero que les haya parecido bien, espero que hayan aprendido, espero que lo repasen, que aprendan, que me dejen preguntas, que se lo pasen a sus amigos, porque quiero sacarlos a ustedes como hoy unos expertos en el riego de nuestras orquídeas. Hasta pronto.